Yenica, aquí tiene su gallinita y aquí está su canastilla. ¿Cómo se siente, Yenica? Pues bien, gracias a Dios. Le agradezco. ¿Feliz? ¿Cómo va a hacer la gallinita? Es horneada. ¡Horneada! Y los va a invitar. ¡Mamá, los va a invitar! Esa es la gente que dice que no los va a invitar. Miren, aquí tiene su canastilla. Ahí está. Gracias, Yenica. Y aquí le hago la entrega de su gallinita y su canastilla. Y ahí está. ¿Cómo se siente, Martín? ¿Feliz? Eso, qué fotógrafo es. Ahí está. Aquí le hago la. Y seguimos, señores, recorriendo las calles de El Salvador, repartiendo alegría, repartiendo bendiciones. Gracias a las personas que patrocinaron esto, como son Mercy, David, Zulmi, Rook, Jefferson. Y morales, morales. Gracias a ellos. Y ellos. Creo que Santa hasta aquí va a quedar. No, me chale. No, me chale. Así no me gusta. Digo aquel. Llegar a las albichitas aquí. Aquí. No, me chiquito. Ah, ya sé. Ya sé, cuando yo lo llevo en la moto, más de 60. Nada, me voy a comer apoyando a la costilla. Bájale, bájale, bájale. Es miedoso. No le gusta la velocidad. Es que no es igual, como que estés manejando, como que estés manejando. Que vayas a tu pasajero, bájale. Ah. Si vienes igual. No es igual. Le digo yo a aquel porque me dijo que te voy a mandar un chaval conmigo. Pero no es aburrido, le digo, porque yo no quiero que mande. No, me dijo. Sí. Aquel dijo que sí a mandar una que no fuera aburrida. Le digo, ahí vamos a ir a ver. No, porque pues sí, que lo va depresionando a uno, no anda bien uno, pues no anda tranquilo. Ajá. Y como él ya sabe cómo es eso, el Kike, casi todo el día, le digo, pero no te preocupes. Ya, si yo como frijoles, frijoles para comer él, le digo. Pues sí. Porque ahorita le vamos a echar una buena misión. Vamos a comprar tortillas, vamos a comprar pollo. Para comer. Y vamos a salir en todo el mercado vestido de santa repartiendo bombones. ¡Bien! ¡Papá! ¡Adiós! Se alegra la gente a... A mandar con la tanga, ¿verdad? Otra vez que ha quedado tu dicho, ¿verdad? ¿Para qué así? A la madre. ¿Para qué así? ¿Para qué así? ¿Qué así? ¿Para qué así? ¿Para qué así? Se tira ahí vos! Seco! No te vayas a tirar! El diablo es difícil! Ni él se puede tirar uno de él! Ah si! Se tira, imagínate! Seco? No hay el seco O sea es el sordo a ver? Si sea el sordo Jajajaja Yo creo que es a las otras cosas allá ¡Ja! Se alegra la gente cuando veas antes No es muy común hoy Y seguimos recorriendo las calles señores Seguimos buscando personas de bajos recursos económicos para regalarles gallinas Y una media canastía que hemos hecho Solo me está relajando ¿Es de ahí? No Así es Mira ¿Dónde otro canastero? Mira 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 ¡Pero, dejo! Ahí lo parqueas. Aquí, aquí, aquí parquealo. ¿Ahí parquealo, no son? ¿Ahí parquealo? Bueno, señores, nosotros continuamos. Bueno, miren, no importa donde sea nosotros, como la justicia de las personas por ayudar, vamos a los bordes, a donde quieran. Vamos a la carrera. A ver quién subes. Y voy a caer con el tenero. No, es como soy, te subes, quieres ponerme a correr. No, el otro año tienes que rehogar, tonta. No, el otro año, alcalde, por favor, dángleme a la calle, aquí. ¿Por qué está tan río? Aquí, voy volando, mira. No, no, no. ¿Qué me entiende? ¡Ah! Me cayó un dolor cero, ah, el pie. Ya somos dos. ¿Tiene el carro aquí? ¿Ah? ¿Tiene el carro? No, aquí, aquí está abandonando. Aquí el huecachi me ha caído. Mira, aquí hay un posible. Mira esta calle, esa calle grandísima, hasta el otro lado, pero... si porque no quiero arreglar esta caja yo creo que lo voy a grabar ¿que pasó? nada se me ve la cola o sea? no se ha chupado con todo eh? ya me voy a ir ya casi, pero vamos a subir ah bueno voy a ir de rodada burro y el burro los montamos ¿por qué le decían así? ¿por qué llamamos? pregúntale como llaman burro ¿cómo te llamamos? el burro César César dijo sí va igual que vos pero eso ya es el burro ya son dos antes César y no me voy aún no me voy aún no, yo no me voy aún y lo voy a hacer Y la grasa Y aquí, la grasa La grasa Sí Grasudo Mentiras Ay, pobrecita esa señora Qué lejos vive Se lejos, vamos llegando Que mi día es compleja Dios mío Espera, espera No, no hay perro A ver, no lo mueves Buenas ¿Cómo está? Bien, pues lo voy a ir a ver ¿Usted? Dice que la venimos a visitar Para entregarle una gallinita De parte de personas De Estados Unidos Que colaboraron Y también Una de sus canastitas Ahí llegada Vale ¿Cómo se siente? Bien Bien ¿Cómo se siente con la gallinita en su canal? Alega 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 Díganles cómo se siente Me siento alega y feliz Y me han venido a visitar Los de la cámara Es un canal de YouTube Canal 2 Canal de YouTube Pero aquí estamos Tenga su gallinita Ahí está Que bueno Ya 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 Ya